Son las 8 de la mañana en Pamplona, todo listo ya en Pamplona, prende ya la mecha de suerte, el primer encierro de los San Fermines 2023, ya está en la calle, se ha abierto el portón de Corrales de Santo Domingo y los toros de la galería gaditana de La Palmosilla desde Tarifa ya recorren las calles de Pamplona, bien escoltados de momento por los cabestros, por los mansos y a continuación los 6 toros de La Palmosilla ya al encuentro con los mozos en estos primeros tramos del recorrido de Santo Domingo Y aquí se ven ya llegar los primeros cabestros encabezando la manada, los toros la verdad es que van muy hermanados, 3 castaños los dos en segunda posición una carrera muy limpia, empieza con su historial, aunque uno de los castaños ha barrido un poquito hacia la derecha, de hecho hemos visto varios choques de jugadores cuando enfilan ya mercaderes, Amaya De momento manada agrupada entrando en la curva de mercaderes, como dices, carrera limpia, aunque alguno de los toros sí que ha orillado y ha sacado la testa de cara a la parte derecha llegan a la curva, cuidado con uno de los toros marrones que se adelanta en la curva, chocan contra el vallado, aunque sin ningún riesgo siguen hermanados, suben ya a la calle Estafeta Pues ya están ya por la calle Estafeta estos toros de la Palmosilla, eso sí, los cabestros van por delante liderando este encierro, ojito por el lado izquierdo a ese castaño, seguido por otro toro negro Ahí están ya los toros intentando ponerse delante los mozos para intentar las carreras, pero son rapidísimos estos toros de la Palmosilla, complicado ponerse delante y ojo a los toros que están, otros dos castaños detrás cerrando este encierro, esta manada que intenta ya encarar este tramo final de Estafeta Manada rapidísima que está ya en el tramo de Telefónica, como dices, se encabezan los cabestros, aunque ahora uno de los toros castaños da momentos de peligro Pasa toda la manada por aquí por Telefónica, los dos castaños cierran la manada también con momentos de peligro hacia la bajada del callejón de la plaza Un toro suelto, el 87 está suelto La plaza de toros de Pamplona es el castaño que ha liderado, detrás le sigue el negro, los cabestros ya están entrando en los corrales de la plaza de toros Los dobladores que no han tenido que intervenir, entra un castaño suelto, acaba de entrar en la plaza de toros Acompañado por otro cabestro, ya está que se lo lleva el doblador hacia los corrales de la plaza de toros, todavía no quiere entrar Le guían los dobladores, parece que ahora sí, todavía no ha entrado del todo, el cabestro tira para los corrales y entra el último toro en los corrales de la plaza Gracias por ver el video